Hola, hola, amantes del cine, ¿cómo están? Un programa más, acá, un programa especial, porque es el 50 aniversario, es decir, año 1974. ¿Ya? ¿Están escuchando ya la banda sonora? Ya se pueden imaginar de qué va. Ahí está, año 74, El Padrino, parte 2. Así que vamos a hablar de una película que podríamos estar hablando horas de ella, pero vamos a hablar solamente unos minutitos. Y sobre todo, como es especial, 50 aniversario de la película, tenemos aquí a un invitado especial, que ya es invitado del programa en otras ocasiones. El señor Walter Rojas, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los oyentes. Y efectivamente, son 50 años de una película muy especial, que es una de mis favoritas, y te agradezco por la invitación para poder comentar sobre ella. Y además, no lo dudaste, ¿no? Cuando te dije hace ya unas cuantas semanas atrás, te dije, mira, esta es la programación. Exacto. Y me dijiste, sí, El Padrino 2. No hubo duda. Efectivamente, efectivamente. No lo doy en un segundo, porque es una película maravillosa, ¿no? Y además, la he visto hace poco, y han pasado 50 años, pero se mantiene muy fresca. Por supuesto, está súper vigente. O sea, te causa la misma emoción, te conmueve, como si la vieras por primera vez. ¿Podemos decir que esto sí es cine? Es un cine de lo mejor, ¿no? Es un cine realmente a todo nivel, artístico, técnico, desde la concepción, el guión, la puesta en escena, la iluminación, la música, las actuaciones. Por donde la veas, es una obra de arte. Es una de las mejores películas de la historia del cine, diría yo. Bueno, empezamos fuerte. Fuertes declaraciones, ¿no? Bueno, El Padrino, parte 2. Dirigida, vamos a empezar por Francis Ford Coppola. Pero, ojo, no solamente dirigida por Francis Ford Coppola. Participa en el guión y participa en la producción. Por lo tanto, estamos haciendo eco de una película de autor, porque comparte esas tres figuras, ¿no? Cuando el mismo autor produce, dirige y guioniza, podemos hablar de una película de autor. Por lo tanto, hablemos de Coppola al principio, ¿ya? Coppola está muy de actualidad ahora mismo, además, porque después de muchísimos años regresa a la pantalla con Megalópolis, ¿no? Que ha dado que hablar, ¿no? Y que sigue dando que hablar, que se va a estrenar comercialmente. Justo ahí le vemos en pantalla al Coppola actual de este año, con esta película de Megalópolis, ¿no? Que va a estar protagonizada por Adam Driver. Y que hay mucha expectativa, ¿no? De a ver qué va a pasar. Por ahora, los comentarios son un poquito... Hay gente que la está sacando adelante y están apoyándola y con buenos comentarios. Y otra gente, no tan buenos comentarios, ¿no? Vamos a ver cuál es el resultado. Yo creo que como con esta, como en El Padrino 2, el paso del tiempo es el que va a poner la película en su lugar, ¿no? Porque además El Padrino 2 no tuvo tanta buena acogida al principio como años después, ¿no? Esto tanto en taquilla, que luego veremos, como por parte de Reconocimiento de la Crítica. Por lo tanto, tenemos a un Coppola, que por hablar un poquito de él, esto, Walter, para ti, sin entrar en mucho detalle, pero para ti, ¿cuál serían sus mejores películas, aparte de El Padrino? Por destacar, tres, por ejemplo. Apocalipsis Now. Que viene después. Exacto. Y probablemente La Conversación, que ojo, es del mismo año que hizo El Padrino 2, el año 1974. O sea, ese año se mandó con dos peliculones, ¿no? Probablemente sí. Ahora, El Padrino es una trilogía, ¿no? De las tres, me quedo con la uno, la dos, y Apocalipsis Now, que te comento, y La Conversación, probablemente, ¿no? Me gustó mucho Drácula también. Correcto. Y también hay una película muy buena, se me estaba olvidando, Rumble Fish, que me parece también extraordinaria, ¿no? Con Mike Rourke. Bueno, Coppola es de los ochentas, exacto. Claro. Entonces, creo que sí, Coppola es un súper director. Es de los mejores directores de Hollywood. Y es uno de los que, además, dentro de las producciones comerciales, ha podido hacer un cine un poquito de autor, ¿no? Al estilo Scorsese, Roma Polanski, ¿no? Que están metidos en las producciones comerciales, pero tú ves el sello de él ahí, ¿no? Ves a un artista. Claro, además, esto es curioso porque hablábamos en el anterior programa de Easy Rider, del año 69, como es el pionero de todo lo que se viene después, en los 70, que es este tipo de producciones, con autores, digamos, más de vanguardia, pero trabajando con grandes productoras. En este caso, por ejemplo, el padrino con Paramount, que apuestan estas productoras por estos directores que no son tan conocidos, pero que están haciendo un buen cine o que sus primeras óperas primas son interesantes, ¿no? Y como tú bien dices, ¿no? Scorsese forma parte de esto, el propio George Lucas, es decir, Brian de Palma. Son varios setenteros, ¿no? De este nuevo Hollywood que se le conoce, porque digamos que el padrino, digamos, puede ser un claro ejemplo de este nuevo Hollywood o post-Hollywood, ¿no? Clásico, que inicia una nueva, digamos, etapa de oro, ¿no? Yo creo que los 70, para las producciones hollywoodiense, fue una década muy interesante. Efectivamente. Y una cosa que me parece muy interesante, también hay que destacar, es que cuando... Bueno, he mencionado que el padrino 2 es parte de una trilogía, ¿no? Empieza con el padrino 1 en el año 1972. Y en el año 1972, Coppola no era un director conocido, era un director de 31 años, que había ganado un Oscar como guionista por la película Patton, del año 70, una película sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Buena película también? Muy buena película, por supuesto. Y había hecho algunas películas de bajo presupuesto. Ahora, para esta, ¿qué sucede? Que el padrino, la primera, está inspirada en la novela de Mario Puzo, que fue publicada en el año 1969. Entonces era una novela que había tenido mucho éxito. Y se requería a un director, pues, de cierta experiencia. Y Coppola, como director, todavía no la tenía. Pero el estudio apuesta un poco por él, por el hecho de que era ítaloamericano. Y la novela está inspirada en el personaje principal, ¿no? Desde la familia que migra de Italia y llega y se vuelve próspera en Estados Unidos. Y todo el ambiente. Esa es la comunidad italoamericana en Estados Unidos. Y, como comento, o sea, hubo algunas dudas al ponerlo a él como director, ¿no? Pero sí pesó el hecho de que, bueno, ya había ganado un Oscar como director. Había hecho algunas películas, por lo menos de bajo presupuesto, pero había hecho algo. Y era un ítaloamericano, ¿no? Efectivamente, estás hablando del guión y eso creo que es interesante, ¿no? El guión que está compartido por el propio Francis Ford Coppola y por Mario Pucho. Ojo, que participan los dos, ¿no? En esta escritura de guión. ¿Nos puedes contar algún detalle sobre el guión? ¿Alguna anécdota o algo sobre el propio guión de la película? Bueno, yo creo que lo importante del guión es que fue un... Bueno, el guión es bien parecido a la película. O sea, cuando leí la novela, perdón, el guión es bien parecido a la novela. Porque cuando leí la novela, las escenas son muy parecidas. Hay algunas escenas como, por ejemplo, cuando Michael Corleone se cita con el jefe de la policía y un mafioso. Y le esconden un revólver en un baño. Él entra, saca el revólver y los mata. Es tal cual está escrita en la novela. La diferencia está un poquito al comienzo y al final. Porque la novela empieza con la historia de unos chicos que han abusado de una mujer, de una chica. En el juicio. En el juicio, ¿no? Y ahí es donde el papá de la chica se siente, pues, decepcionado de la justicia y acude al padrino. En la película ya lo vemos de frente, en la cita que tiene el padrino. Y el final también es distinto porque en la novela, tiene un final muy bueno en la novela. Que es cuando la esposa del padrino, de Vito Corleone, va a misa. Y la esposa de Michael Corleone tiene una curiosidad. ¿A dónde va su suegra todos los días, todas las mañanas? Y la sigue y se da cuenta que iba a misa. Y se da cuenta que rezaba por su esposo, ¿no? Para que no le sucediera nada porque era un mafioso. Está bien. Entonces, por lo tanto, tenemos un guión que está fielmente adaptado a la novela. Y que dialoga muy bien con ella. Para seguir hablando un poco de la película de más detalle, el tema de los actores. Yo creo que hablemos un poquito de los actores porque tenemos un plantel de actores espectacular. Al Pacino, Robert De Niro, John Casale. Esto que le veremos justo al final en una pequeña escena. Tenemos un conjunto de actores que marcó una época que a partir de ahí ya también se hicieron más reconocidos. Porque al final todos estaban casi iniciando, ¿no? Exacto. Mira, con respecto a los actores, esta película pues yo diría que es casi un milagro, ¿no? O sea, en el sentido de que para empezar, estos actores no eran los actores que quería la productora para Moon Pictures. No lo querían como te digo mucho incluso el mismo director, a Francis Ford Coppola. Sin embargo, bueno, lo contratan a Coppola y él decide, bueno, escoger a sus actores. Entonces, para El Padrino 1, él insiste mucho en que contraten a Marlon Brando porque la productora no quería. Porque era un actor aparentemente muy problemático. Sin embargo, finalmente ceden ante la presión de Francis Ford Coppola y gana el Oscar a Mejor Actor. Y luego empiezan, como tú dices, una serie de actores que no eran muy conocidos como Al Pacino, John Casale, James Gunn o también el de Robert Duvall. Y es un grupo de actores impresionante, ¿no? Ahora, estos actores se repiten a excepción de Marlon Brando y James Gunn en El Padrino 2. Al Pacino hace una interpretación genial, impresionante. Y es ahí que ya desde El Padrino 1 o 2 empieza a ser más conocido. Porque un comienzo no era conocido. Sé que para El Padrino 1 quisieron poner, por ejemplo, en su papel a Ryan O'Neill. Porque venía de haber ganado un Oscar con Love Story, Story de amor, ¿no? Pero también por presión de Coppola lo pone a Al Pacino. Y hace un papel impresionante que lo repite en El Padrino 2. Y también hay un actor muy importante en El Padrino 2 que es Lee Strasberg. Esto, atención, porque esta es una interesante anécdota. Otra anécdota, porque hasta Lee Strasberg estuvo nominado a Mejor Actor de Reparto. Cuéntanos por qué es importante. Bueno, por qué es importante Lee Strasberg. Lee Strasberg era un ucraniano que había llegado a Estados Unidos muy joven y se había hecho director, director de teatro. Y a fines de la década del 40, junto con un director turco, Elia Kazan, forman una academia de actores que se llama el Actors Studio. Que es una de las, en Nueva York, que es una de las academias más importantes de actuación. Y él adopta de Staliznavsky, un director ruso, un sistema de actuación, un método de actuación. Claro. Que lo denominó simplemente el método. Claro. Y él, Lee Strasberg, fue el maestro de las grandes estrellas de cine, desde Marlon Brando, Montgomery Cliff, James Dean, hasta estos actores de los 70 que tú mencionas, Al Pacino, Jack Nicholson, John Casale, todos ellos salían del Actors Studio. Entonces, Lee Strasberg es el maestro, el gran maestro de todos estos actores. Pero, ¿qué sucede? Que él no había participado en películas. Alguna película de la década del 50, pero él no era un actor de cine. Entonces, en El Padrino 2, Al Pacino le pide a Francis Ford Coppola que lo ponga en un papel a Lee Strasberg, a su maestro. Al maestro de todos ellos, ¿no? Y Coppola accede y le da el papel de un villano, de Roth, Heimann Roth. Heimann Roth. Heimann Roth. Heimann Roth. Y hace un papel maravilloso, ¿no? Además que es el maestro actuando junto con los otros actores, con Al Pacino. Claro, claro. Que es su discípulo. Pero es una cosa extraordinaria, ¿no? O sea, que lo hayan invitado, además, para que participe en esta producción, me parece maravilloso. Es un gran homenaje. Y como digo, estuvo nominado a mejor actor de reparto. Para ir poco a poco terminando el programa de hoy, también me gustaría hablar un poquito de la banda sonora. ¿Por qué es importante la banda sonora? O sea, aparte de porque ganó un Oscar, es porque esta banda sonora la comentamos en la temporada anterior de Viva el Cine, en la que tú estuviste invitado hablando de la película Fellini 8 y medio, en la que hablábamos que el, digamos, el compositor fetiche de Fellini era Nino Rota. Entonces, Nino Rota no ganó con Fellini, pero sí ganó en el Padrino 2, el Oscar a la mejor banda sonora. Entonces, me gustaría hablar un poquito de esa banda sonora, porque al final es una banda sonora reconocible, que no hace falta ver la película para escuchar y decir, identificar inmediatamente que esa es la banda sonora del Padrino. Y es una película, por lo tanto, el diseño de la banda sonora y sonoro también es muy importante en esta película. Y aquí lo interesante es que la banda sonora también estuvo hecha por el padre de Coppola, Carmín Coppola, y no solamente por Nino Rota, los dos, que también luego hizo el propio padre la banda sonora y participó de la banda sonora de Apocalipsis, una película que has comentado antes, que viene del año 78-79. Entonces, destacar esa banda sonora, ¿no? Exacto, mira, con respecto a la banda sonora, primero que nada, es uno de los temas, el tema principal del Padrino, es uno de los temas más hermosos de la historia del cine. Es un tema bellísimo, compuesto efectivamente por Nino Rota, que ya había trabajado antes con Fellini y con Visconti también. Ahora, una cosa que a mí me parece bastante destacable acá en el caso de esta música, es que cuando uno la escucha, no se imagina pues que es una película de gángsters, ¿no? Porque es una música muy melancólica, un poco triste, pareciera presagiar una tragedia. Correcto. Y la película en realidad es una tragedia. Es la historia de una familia que no puede salirse de su destino. La familia de los Corleones es una familia de mafiosos que están condenados. Parece una fábula griega, ¿no? Absolutamente. Una fábula de Sófocles, ¿no? En la cual el personaje, por más que hace todo lo que, hasta lo imposible, por salirse de su destino, este destino ya está marcado. Entonces, no le queda otra que seguir. Y es más, cada vez se hunde más, ¿no? Cada vez, es paradójico, se hunde en ese destino, pero tiene, porque cumple más protagonismo, se vuelve más poderoso. Claro, y además con la dirección de fotografía, que no la hemos comentado, porque tampoco podemos comentar todo, pero la dirección de fotografía de Gordon Lewis también es muy importante en ese sentido. Exacto. Porque incrementa esta idea también de los claros oscuros, de claves bajas, de esta idea de casi... De los personajes un poco oscuras, ¿no? Que parece un funeral. Los rostros no se ven tan nítidamente. Que parece un todo es un funeral. Exacto. Parece que es un requiem, ¿no? Exacto. Es que en realidad, como te digo, en el fondo es una tragedia. Es la decadencia ya de todo, ¿no? Exacto. Es la familia que está condenada a ese destino. No pueden hacer nada por salir de él. Y es esa vida también dura, ¿no? Siendo criminales, bueno, tienen también una vida dura, ¿no? Claro. Este, el personaje principal, y mira, no es gratuito que ayer haya sido el Día del Padre. O sea, el personaje es el padrino, es el padre, ¿no? El padre que se preocupa mucho por su familia, por su comunidad, por darles lo mejor, por ser un buen ciudadano. Pero de alguna manera ha caído en lo ilegal y termina siendo un mafioso, ¿no? Entonces hay como una especie de dualidad, ¿no? Es un tipo que se maneja con ciertos códigos de buena conducta, pero a la vez es un tipo que manda a matar, ¿no? Claro. Que traiciona. Y entonces hay una tragedia ahí, ¿no? Él es una víctima de ese destino que le ha tocado vivir, ¿no? Bueno, efectivamente, y ya para terminar un poco, para entender lo grande que es esta película, es una película que, como hemos dicho antes, tuvo, no fue tan taquillazo como la primera, la primera fue una locura, ¿no? Lo que costó unos 6 millones y ganó como 200 o muchísimo. Exacto, más de 200 millones. Esto, más de 200 millones. Esta, más o menos, fueron el doble, unos 13 millones, claro, pero no ganó tanto, ¿no? Más o menos ganó, tengo por acá el dato, 93, ¿no? O sea, no fue tanto, pero con el paso del tiempo sí se convirtió en una película de culto y el año de los Oscars estuvo nominado a 11 Oscars, que eso es una barbaridad. Y ganó 6. Y ganó 6. ¿Y cuáles son los 6? Un poco por comentar. Mejor película, mejor director, mejor actor de reparto para Robert De Niro, mejor guión adaptado, ¿no? De nuevo, para Francis Ford Coppola y Ivano Pucho, mejor diseño de producción, Mejor banda sonora original, por lo que acabamos de hablar, de Nino Rota y de Carmín Coppola. También estuvo, ganó también a mejor actor Al Pacino en los BAFTA, también por destacar más premios que tuvo la película. Así que nos encontramos ante una auténtica, bueno, pues una figura esencial del cine, una pieza clave, como tú bien has dicho al principio, ¿no? Una obra maestra, una obra de arte completa, total, en todo, en tanto en dirección, diseño de producción, diseño de foto, banda sonora, los actores, la dirección, la edición, el montaje, todo, ¿no? Es una cosa espectacular. Ya nos tenemos que despedir, Walter. Te estoy inmensamente agradecido por compartir este momento. No, gracias al contrario a ti y bueno, solamente para terminar, por mi parte, recomendarles a todos a que vean esta película, es maravillosa y créanme que van a pasar un muy buen momento. Así haremos y así harán ustedes y antes de despedir el programa nos quedamos con una pequeña escena que está muy relacionada con este personaje de Lee Strasberg, ¿no? Este mafioso cubano que logra, de alguna manera, ¿no? Meterse en esta familia y uno de los hermanos de Al Pacino, ¿no? El Fredo. El Fredo, que John Casal, traiciona, ¿no? O parece que le traiciona, porque no tampoco queda del todo claro qué está pasando ahí, ¿no? Es una cosa ahí, hay cierta incertidumbre. Pero me quedo con esa escena muy interesante que van a ver de Año Nuevo, que es interesante porque en un Año Nuevo, que está todo el mundo celebrando, el mafioso sigue a lo suyo, ¿no? Exacto. No descansa, ¿no? Exacto. Entonces me gusta quedarnos con esa pequeña escena que es chiquitita y despedirnos del programa de hoy especial, el 50 aniversario de El Padrino Parte 2. Conmigo será hasta otro episodio. Larga vida al cine. Chao, chao. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao. There's a plane waiting for us to take it to the Miami in an hour. They'll make a big thing about it. I know it was you, Fredo. You broke my heart. You broke my heart. ¿Acaso vas a curar el mundo entero? Obserra cómo lo hago. Otro que cree que será su propio jefe. No lo creo. Así será. ¿Qué? ¿Vas a inventar la bólvora? Mírame intentarlo. Elige USIL con más de 34 carreras y más de 320 convenios internacionales que te forman para ser un líder con visión global. USIL, tu puente al mundo. ¿Acaso vas a curar el mundo entero?